¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo a From Dust, lo dejamos en esta isla, el primer poder que vamos a empezar de nuevo ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 islas nos quedarían con esta 10 vale, pues vamos a continuar la historia, como os digo lo dejamos en esta isla con un nuevo elemento con el que jugar, que era la lava y vamos a ver qué nos cuentan en esta isla conseguimos el primer poder, por eso se llama el primer poder eso es vale a ver, ahí está ah, eso es, estaba un tsunami en proceso de... ah, vale, esto es de lava en proceso de barrido, por decirlo de alguna manera eso, y nos barría este pueblo, pero este siempre quedaba salvo entonces lo que tendremos que hacer es reconstruir el murito este con lava, para que no caiga eso es, los iluminados nos dan un poder que en este caso no sé cuál será pues estoy en la murida de lava, con lava, para volar este tutel, vale pues vamos a ello a ver, vamos a poner un poquito por aquí vamos a cerrar este hueco primero vale otro poco y... ya va vale, un poquito más por aquí y... así... yo creo que... yo creo que así ya, vale vamos a coger un poco vale y cubriremos este otro hueco vale vale, esto es a lo que me refería yo en el anterior capítulo o sea, si yo pulso... vale, vale, vale yo creo que así ya, vale yo creo que les envío ya y espero que no los maten voy a aprovechar y lo cierro un poquito más por aquí eso es y esto, que está más cerca casi mejor, ¿no? joder lo he llevado todo ¡uh! ¡ay, ay, ay! que los quemo vale ¿qué? ¿creáis el pueblo o qué pasa? ah, vale solidificar el agua ¡ah! vale, este poder nos da ya recuerdo ya o sea, eso es lo que nos hace o sea, no... eso es este poder lo que nos... el poder que nos confiere es, como su nombre bien indica solidificar el agua entonces se convierte congelamos el agua prácticamente durante X segundos ahora lo veremos esto me lo voy a llevar ¡epa! y podremos abrir justo un caminito porque esto ya veis que no lo podemos parar o sea, aquí tenemos... ¡epa! aquí tenemos una cascada aquí tenemos otro nacimiento entonces... bueno, quizás podríamos encauzarlo por aquí uff, no sé yo como entre agua verás Uy, 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 sí que entra, sí que entra Ah, no, suficiente, hostias, por aquí sí ¡Ah! Joder, por un pelo, eh La voy a ponerle... ¿Por qué cae lava por aquí ahora? Que quiero conseguir... La cometilla esa Vale, vamos a aprovechar Ah, mira, qué cabrón Que se me está colando el agua por aquí Joder ¿Viene alguien? Sí, ahí viene, uno con la cometilla Vale, pues ahora Vamos a mostrar... Os voy a mostrar el... Uy, 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 que va a explotar Vale, este no explota parece ser Os voy a mostrar Lo de solidificar el agua Si a este tío le apetece llegar ¿Qué haces? ¿Qué haces de un lado para otro? ¿Pero qué? ¿Pero qué haces de un lado para otro, colega? Vamos a... Ya, pues ahora mismo No va a hacer ni falta Pero porque das toda la vuelta Se pone a dar el mamón Toda la vuelta Ahora voy a cogerle de aquí Porque lo estoy viendo Estoy viendo Que se lo va a comer Lo voy a poner... Aquí mismo ¡Hala! Joder, vaya vuelta Vale, vamos a solidificar el agua Ahí está Ya veis Ahora puedo coger, por ejemplo Y se sigue quedando ¿Durante cuánto? Un minuto, joder Pues sí que... Sí que la solidifica Madre mía Vale Voy a coger de aquí también En el agua que hay Pero ¿Por qué das tanta vuelta, colega? 36, joder Hay mogollón Entonces el tema sería Habría que un caminito A lo Moisés ¡Qué chulada! Voy a hacer que pasen los aldeanos Hacia este último tótem Súper fácil Pero vamos A esperar a que llegue El de la cometilla Y así nos aseguramos ¿Dónde está la boca? O sea, la boca del supertótem Para pasar de pantalla Ah... Ah, míalo ¡Hostias! En medio, tú Claro que sí ¿Veis? Ya se nos ha pasado el... ¡Uh! El poder entonces ¡Hala! Todo vuelve a su cauce Y como ya vimos en el anterior episodio En cuanto llega De la cometa al pueblo Si tenemos más Va otro Y la lleva al otro pueblo Simplemente Fácil, sencillo Y para toda la familia Como veis Tiene un tiempo de espera Para recargar el poder Y me parece que Me los acabo de cargar Así como Que no quiere la cosa Sí Lo siento Lo siento Ya los lleva la corriente ¡Ay! Solidificar el agua ¡Vamos! ¡Vamos! Cawin Vamos, venga Vale Ahora sí Por aquí Con los muy cabrones Se han ido por el sitio más profundo ¡Joder! Son la hostia Ok, ya podéis ir ¿Eh? Ah, vale Yo pensaba que nos dejaba Bastante menos margen Pensé que sería No sé Unos 20 30 segundos A lo sumo Nos recordaba Vale Con estos tres Ya podremos Encaminarnos Al supertótem Aunque Aquí igual Nos barre el chunami No, el de la cometa No da tiempo Ni de palo Ni de palo Vale Ya puede empezar Ah, mira Ahí viene Ahí viene Pero no viene Ahora Vale ¡Uuuh! ¡Pum! ¿Eh? Vamos a construir un pueblo En el otro Ah, vale Sí Que sí No hace falta que me lo muestres Ya lo había encontrado yo Pesadillas Vale Eh, que pero ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, que se me ha cambiado la cámara Vale Vamos a Mantenerlo ahí Unos segunditos Hasta que se recarga el poder Y mientras vamos a enviar A otros Por aquí Y así aprovechamos El poder Uy, 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 uy A que se la lleva A que se la lleva Al mar Ya verás Eh, no me va a dar tiempo Antes de que venga el chunami ¿A que no? Lo intentaremos Por lo menos A ver Quedaos quietos ahí Anda Quedaos quietos El control del ratón Es pésimo, eh La madre que me parió No me he ido a acostumbrar Vale Vale, pasar No, tierra, no Ah Vale Uno por aquí Venga, pasa Pues ya está Vamos a dejar Que este lleve la cometa La mitad del territorio Está cubierta por las nuevas Nueva historia De las memorias Geología Si recordáis Esto nos lo va añadiendo aquí En memorias de la tribu Geología Nos habrá añadido este O este No lo sé Pero vamos Son Pedacitos de historia Del juego Por decirlo de alguna manera A ver Pues Pues Ya nos hemos pasado Esta El tsunami Se está creando Y esto va a explotar Vale Pues vamos Al siguiente episodio Al siguiente episodio A la siguiente isla Bueno Son memorias de la tribu Son Recuerdos olvidados De sabiduría Vale A ver Que retos nos ofrecen ahora Las mil fuentes Desiertos 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 Pequeña presa ¿Cómo que socorro? ¡Hostias! A ver Ir por donde os indico Se están creando Fuentes Una fuente que era un río Que arranca la tierra Así que demasiada tierra Puede bloquearlo Su corriente De distinto Papapapum Papunchipum Creo que se están creando Fuentes Aleatoriamente O es cosa mía Aquí se han creado dos Estas no estaban antes ¿Verdad? Ah mira Aquí está la puerta Os podéis dar un pelín de prisa Pero como veáis Vale Creo que ahí habrá que crear Una subidita Sí Se están creando fuentes Vale Vamos a crear aquí Para que tengan un poquito De tracción Vale Y esto tiene que ser Lo primordial Solidificar el agua Y evaporar Vale Vale Perfecto Vamos a enviar a otro aquí La vegetación no puede crecer En este Si le necesitas hacer agua Para que crezcan Palmeras Joder Ya hay bastante agua Llega sin más Sí ¿No? Sí Vale Ah mira Si esto era lo que el otro día No pudimos No pudimos coger Y ahora sí Vale Vamos a aprovechar A toda leche Vamos a hacer que Ay no llegan todavía Vamos a poner un poquito Más de tierra Y ahora Ahora llegáis Joder no me fastidies Joder Si llegan ¿No? Si está subiendo Sí Joder Me están timando Vale ¿Este qué hace? Ah no puede pasar Ah y según quito la tierra Se van creando las fuentes Tú Alucina Ya está Esto supongo que me dará conocimiento ¿No? Algo así Porque en este juego poco más hay Los hombres te esperan Espacio Pues no Esto no me dejó hacerlo En el anterior En la primera isla Cosa más rara Nueva ¿Ves? Sin nuevas memorias Pues ¿Por qué no me dejaría? Y cosa más rara Ah pues eso no puede Eléctrico Lo va a poder Eliminará poco a poco El agua Durante un tiempo limitado Oh Te va a poder Porque si no Baja el nivel De un lago ¿Qué impide el paso ¿Eh? ¿Por qué se me ha quitado? Joder Vale Aquí imagino La fertilidad Pulsa espacio Para ver si puedes construir Un pulo en esta zona O no Pues si parece que pueda ¿No? Ah no Me cortan las hierbas estas ¿Y qué puedo ¿Y qué puedo hacer? A ver Esta vegetación De aquí ¿La puedo Hacer vivir? O sea ¿La puedo revivir? Ah Con el agua se quita Oh Pues venga Atrapa aquí Hala Con el agua se quita La vegetación esta Joder Que cosa más rara Debería ser al revés Tendría que crecer Vale Pues nada Vamos a ir echándole Agüita Agüita Vamos a echar por aquí A ver si abrimos Un caminito Joder Y ahora que les abro Por arriba Me vienen por abajo Los mamones Si es que yo alucino Uy 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 ¿La acabo de matar? No Eh Pues no sé ¿Qué más? Ya lo siento Pero tengo que quitar La vegetación esa Porque así A manija No puedo Ah Si Si que puedo Si puedo quitar la manija Tú Cago en Ala Joder Yo también Vaya estúpido Estúpido Vale Pues las fuentes No son tan aleatorias Se crean cuando Lupito Tierra En este caso Está bien saberlo Eh Ah Esa piedra Es la de la cometa Vale Voy a dejar esto Por aquí No hay ninguna otra Piedra del conocimiento Parecido ¿No? ¿Y por qué no crece La vegetación? Porque no hay agua Es más agua De la que hay aquí Chico No sé Uy Vale Lo que tendremos que hacer Será combinar Los dos poderes Los Los dos poderes Solidificar y Ah mira Se crea Pero en cuanto se va el agua Ya no se vuelve a crear Vale Vamos a enviar Un grupito A ver donde Ah mira Justo aquí Perfecto Habéis sido inteligentes Por una vez Claro que sí Entonces Uno y dos Solidificar el agua Y evaporar A la vez Joder Que casualidad Porque he cogido la tierra De aquí Si le voy a coger De aquí Por ejemplo Esto estaría tal cual Esto estaría tal cual A ver Las fuentes no las puedo coger ¿No? Socorro Vale Quédate ahí Quédate ahí un poquito Pero no vuelvas para atrás Asqueroso Vale Ahí viene La mucherumbre La mucherumbre Vale Yo creo que ya Vale Que me vaya evaporando Abremos un caminito También Joder Pues sí que evapora rápido Joder Yo pensé que sería más Algo más suave Y ahora no llegan Serán cabrones Subir Daos vida Joder Si podéis subir por aquí Vaya timada Me estáis pegando Pero sub Con tres no me vale Vosotros veréis Pero con tres no me vale Cuatro Vamos Venga Uno más Que esto está chupado Vale Espacio Espacio Bueno Pues está siendo Bastante sencillito De momento Hemos hecho dos Nos quedan Ocho islas Así que Joder Vaya ritmo Llevamos Vale Vamos a ver Incendios Si ya me acuerdo Si ya me acuerdo Podemos coger Incluso Si no Ah no Igual podemos Cogerlos Luego Pero Estas sí O tampoco O quizás Todavía Todavía no podemos Cogerlos Vale Estos Crean fuego Cuando les apetece Y estos Cuando se les Acerca un fuego Estas plantas Que están A punto De explotar Como están Rellenas de agua Explotan Espero que no explote Ninguna Porque me va a llevar Por delante A estos seis Aldeanos Y necesito Por lo menos Cinco Vamos Vamos Dados Prisa Vale Tenemos aquí Dos Poderes Aquí una Piedra Superchula Joder Pues yo pensaba Que se podían Coger O sea Y no dejan Pasar el agua Y estos Tampoco Podemos Cogerlos No Ah Aquí hay otro Pueblo Joder Madre mía Pues no sé Cómo lo vamos A hacer Ah Venga Y aquí arriba No hay nada No No Extinguir fuego Ah Vale Vale Este también Nos da un poder No me había fijado Este que nos da Solidificar agua Y este Evaporar Extinguir fuego Permite apagar incendios Por todo el mapa No lo tendría Polimitado Sí Vale Yo creo que Joder Es que no estoy seguro Me lo voy a llevar Por delante Vamos a hacer Una prueba Primero Esta es bastante Explota Cuando se llena Sí Vale Pero los puedo coger O no los puedo coger Esa es mi Vale Ya sabía yo Que se podían coger De agua Hasta arrancarlo Voy a volver a plantarlo Vale Arrancar un árbol del agua A ver ¿Quieres parar quieto? Vale Eso es Por ejemplo Si yo cojo este Lo pongo Por ejemplo Aquí Ya veis Que acaba de explotar Pero no sé por qué No hemos visto Cómo arrancaba Todo el agua Y ahora aquí Se debería llenar Se debería de llenar Y pues no sé No sé qué pasa Debería de llenarse Pero no se llena Eh Vale Cerramos esto A ver un segundito Vale Ya estoy otra vez aquí Eh Pues Vamos a probar primero Este poder Porque esto no es Lo que nos hace es Ah No nos llega a abrir El No nos llega Vale 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 Yo pensaba que El sol Y un toro La lluvia salta El chabón ha distinguido La voz de los alcentros Ha extendido palmeras Palmitas de este territorio Sí Vale Pesado Vale Esto se queda cerrado Cosa que me parece Que así se va a quedar Esto me lo voy a llevar Eso es Vale ¿Puedo parar? Ah ¿Puedo pararlo? Vale 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 Pues nada Vamos a coger Este Este nos puede joder Mucho Hostias No puedo cogerlos Solo puedo cogerlos Del agua Pues No 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 Porque esto va a propagar Un incendio Vamos a poner aquí Quita 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 Pero se vuelve a crear tierra No me jodas Vale Se vuelve a crear tierra La madre que me parió Agarra dos prisa Claro Es que mira Ya empieza Y no tenemos Sé que hay una cometa Supongo que aparecerá En el siguiente ¿Veis? 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 Claro Claro Cago en Hay una cometa Que extingue Que extingue El fuego O sea Que extingue No Que no Deja pasar Solo 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 Vale Que puedo moverlo Ah 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 Haberlo dicho Antes No Porque no puedo No Porque no ¿Ey? ¿Cómo? Ah No me he Enterao ¿Cómo se coge esto? Ah Joder Con el espacio Vale Y dice que lo pongamos aquí Pues venga Daos prisa Porque esto Uff Ya ha empezado Esto ya ha empezado Ahora voy a colocar Estos cachivaches aquí No Aquí Eso es Eh No Uff ¿Por qué poquito? Vale Vamos a llevar Ya que estamos A ver Parar 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 Quietos Parar Quietos Parar Quietos Putos árboles De los cojones Y este Lo vamos a refundar Yo creo que aquí Que es un sitio Cojonudo Vale Perfecto Vamos a llevar A un tipo Para aquí A recoger El super Conocimiento ¿Qué? Ah Joder Ha llegado al final Puto fuego Me cago en Pulsa espacio Para Ah para esto Vale Un segundito Ahí Venga Baila Ah no Reza Reza para mí Más Están en memorias Vegetación Muy bien Vale Yo creo que esto Lo vamos a llevar allí Ala Costúo un pueblo aquí Para mover Árboles de fuego Joder Haberlo dicho antes Va a ser jodido En cuanto lo fundemos Se va a empezar a quemar Me dejas Un poquito Estamos en medio De Aquí Venga Da osprisita Anda Joder Esto lo dejo Aquí Por ejemplo Vaya vuelta Me voy a ir por aquí Vale Da osprisita ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Cuatro, cuatro, 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 cuatro! ¡No! ¡Uf! Por un pelo La puta planta esta Es la que me está jodiendo todo el rato Esto lo tendríamos que mover Joder Es que esto está petado Es la puta planta esta Me despisto Me olvido de ello ¿Qué? ¿Le dais? Ahí está ¡Oño! ¡Oño! ¿Qué es eso? Son trilobites ¡Qué movida tú! Bueno Ahora mismo El fuego llegaría a todos lados Porque ya hay vegetación en todos lados Ya lo Esta va a llegar a todos lados A ver Vamos a enviar A unos cuantos tíos para aquí Para poder mover los puñeteros árboles Coño Y estos son diferentes ¡Qué bestias son estas! ¡Madre mía! A ver Esto lo puedo ¿Los puedo rellenar? Muy poco a poco A ver ¿Hay algo que se esté quemando? No Vale Sí, esto se ha quemado Pero no pasa nada Spalmeamos Cantina Ah, vale Solidificar el agua Y evaporarse Van por en medio Los cabrones Vale Estos no me No me copelaron Los aldeanos ¿No? Uy, 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 uy Huyen de los aldeanos Menos mal No estaba yo del todo seguro Me caguen Me cago en Vale, sí A ver Solidificar el agua y evaporar Uno y dos Vais a ir por aquí Joder Que he pillado La más La más profunda Pues ya te digo Pues ya te digo Y encima es que no se ve nada, macho 36 Es que va a volver a su cauce Ah, bueno, igual no se rellena Ah, no, no se rellena Si no tiene ninguna fuente Vale, yo creo que Justo después Tendré que darle a extinguir fuegos Uff, que mal rollo Que mal rollo Me cago en Que está el agua solidificada No puedo hacer nada Vale, voy a esperar Hasta el último segundo Hasta que se empiecen a chicharrar Ahora Cuatro, cuatro, cuatro No, no Lo he parado Lo he parado Me cago en la madre Que me parió Soy imbécil Le doy dos veces Joder, gilipollas Ahí, esto encima Ahora agua Cago en Uff Hostias No me va a dar tiempo La he cagado Como Amancio Como Amancio La he liado Vamos a arrancar Vale, pues voy a darme Prisita Voy a arrancar estos de aquí Pero ¿por qué? ¡Ah! Ahora fuera Que te den Vamos a ponerlo No puedo tirarlos Joder La mierda No os puedo tirar el agua Cago en Vale Menos mal Ya lo tenemos ¿Dónde está? Ah, sí está aquí mismo No hace falta He conseguido el poder Ah, pues mira Voy a coger este Y le van a dar por ahí Mira Ala Ahí estás Muy bien A ver Pues ya está, ¿no? Mira el 100% de vegetación Hemos conseguido además ¡Puta madre! ¡Sí señor! El dos Evaporar Evaporar son estos, ¿no? Ah Joder ¿Cómo les ha llegado agua hasta aquí? Pues nada Hala Toma por culo Joder ¿En serio? ¿En serio se empieza a incendiar? Vale Pues ya lo tenemos Vamos a pasar al siguiente nivel A la siguiente isla Y vamos a dejarlo ahí Quedamos ya un buen rato Y tampoco Debemos excedernos Vamos a echarle un ojillo Antes de nada A la primera isla O sea, a la primera isla A la siguiente isla ¡Anda! ¿Qué es eso? ¡Hola! ¡Ay! Que me da el hipo Pues nada Vamos a dejarlo aquí Que esto también parece que tiene un poquito de miga Así que... Sí, vamos a dejarlo aquí Pues nada Continuamos en el siguiente capítulo Así que nada Mañana más Y mejor Venga chavales ¡Vamos a ver tenemos! ¡Vamos a ver!